Que a mi me va a brindar un buen trago de tequilla Por este que, por que lo voy a hacer Si el retino me lo dio, para siempre parece Como la me va a brindar un buen trago de tequilas De cada día, si por que más te quiera la cosa Como buena mexicana, sufriré dolor tranquila Como la me va a brindar un buen trago de tequilas A los hermanos de ayer les gusta mucho el tequilas Porque su mamá de esa la miel en mitad se ama a mirar ¡Ay! 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 Yo mejor me doy, pues ya que hago aquí Si que por la borrachera viste todo Que está aquí todo ¡Ah! ¡Otra! 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 ¡Otra!